Bueno, periodística fantástico porque dimos la final de la Champions, ¿no? En A3 Media hemos disfrutado durante tres años de un espectáculo fantástico, el mejor espectáculo que hay en Europa de fútbol, ¿no? Y además, teniendo equipos españoles en la final, pues ya es como el colofón perfecto, ¿no? Sobre todo en audiencia, también muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que más que la audiencia, siempre digo yo, el pasárselo bien. Y me lo estoy pasando muy bien ahora, en este momento, ¿no? Me lo he pasado muy bien esta temporada y que el final no sea peor, ¿no? Que siga bien. España tiene un buen grupo. Yo creo que Lopetegui le ha devuelto la ilusión a la selección, ¿no? Después de los últimos fracasos, España se había acostumbrado a ganar, que para los chavales deben decir, España gana siempre, no, no. Antes España perdía siempre, ¿no? Aquello de jugamos como nunca y perdemos como siempre. Eso es lo que decíamos de la selección española hasta que llegó Luis Aragonés y luego Vicente del Bosque y empezamos a ganar Mundiales y Eurocopas, ¿no? Entonces, a esta selección le faltaba volver a motivarla, volver a creer y Lopetegui ha conseguido eso. Yo creo que tenemos una ilusión, una selección que ahora sí, que ahora sí ilusiona de nuevo, ¿no? De feliz. Efectivamente, como tú decías, mil programas en televisión es espectacular, es la leche, ¿no? A ver quién aguanta tanto tiempo, ¿no? Y además, por cuatro cadenas distintas pasamos en la tres media. Empezamos en Nitro, lo pasamos a La Sexta, luego en Eox y ahora Mega. O sea, cuatro cadenas en estos mil programas. Y la gente nos ha ido acompañando. Yo creo que lo más bonito es eso, notar el cariño de la gente, la cercanía de la gente. Nos aceptan como somos, cometemos errores y las cosas, nos equivocamos, pero yo creo que la gente siente que somos de verdad, ¿no? Entonces, lo que digo siempre, no seamos previsibles, ¿no? Con la ilusión del primer día y con la emoción de que cada historia es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hemos conseguido eso, el seguir ilusionándonos en cada programa. Pues que siga los próximos mil, ojalá, ¿no? Pero muy bien. Yo creo que la clave está en no tener nunca bastante, en siempre querer más, ¿no? Seguir de salir a ganar un partido y cuando gana salir a golear, ¿no? Yo creo que se lo tiene el equipo en la cabeza. Tenemos una reacción espectacular, para mí es la mejor reacción que hay en España o en Europa, seguramente. Y además tenemos un equipo de tertulianos que son de verdad. Y somos de verdad. O sea, no hay actores. Es todo real. La gente dice, pero ¿cómo puede ser que Roncero sea? Sí, es así, ¿no? Yo creo que la gente nos entiende como somos y en cualquier familia, en cualquier grupo de amigos, hay un chiringuito. Entonces, estos de la tele son como nosotros. Supongo que es por eso y por trabajar más que nunca y más que nadie. Yo creo que ha habido de todo. Yo creo que la tensión futbolística también se traslada a la tensión en un plato de televisión. Hubo una época en la que la tensión de Mourinho y de Guardiola era tremenda en el fútbol, ¿no? Ese Barça-Madrid. Y eso ocurrió también en el programa de televisión, en el chiringuito. Somos el reflejo de lo que pasa en la sociedad, de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ya estamos en una etapa de cierta tranquilidad. Hemos pasado quizá, hubo una época en la que gritábamos demasiado. La gente nos decía, que no se entiende nada. Y estamos en una etapa de mayor reflexión, pero con pasión. El fútbol es pasión. Entonces, hay días que se nos va un poco. Sí, se nos va, ¿no? Pero que no vamos a decir, no es que hay que hablar de fútbol de una manera pausada, reposada. Esto no es fútbol. Si le quitamos el fútbol a la pasión, no tiene nada, ¿no? Pero el chiringuito es pasión. Pasión, reflexión, información, pero pasión. Que sigan dando lecciones, ¿no? Mientras unos dan lecciones, otros trabajamos. Es lo que pasa. Entonces, nosotros no damos lecciones de nada, ni hemos inventado el periodismo. Hacemos lo que nos gusta. Nos dan libertad para hacer lo que nos gusta. Eso es increíble. O sea, que te dé libertad para hacer lo que te gusta, ¿no? Y tenemos libertad para hacer eso. Entonces, somos libres, no tenemos ataduras, opinamos lo que nos da la gana, nadie nos corta por eso. Somos plurales. Nos pueden criticar por muchas cosas, pero no nos pueden decir, no pueden decir que no somos honestos. Somos honestos. Y vamos con nuestra verdad, ¿no? Y defendemos nuestra verdad, y defendemos lo que hacemos. Pero las críticas, te digo una cosa, me dan igual. Me dan igual, ya no me afectan. Hombre, las puedo leer si son críticas inteligentes. Luego están las críticas que son dañinas y que buscan ir a la contra siempre. Pero no, no me afecta ya. Estoy mayor. Hombre, supongo que con el tiempo la gente dirá, jo, pues no eran tan malos estos, ¿eh? No, seguramente con el tiempo la gente se acordará de este producto, que era una gente muy honesta, muy de verdad, y que se lo pasaba bien por la noche. No pretendemos mucho más, ¿eh? O sea, somos periodistas, periodistas, futbolistas o exdeportistas. Nos juntamos todos para hablar de deporte. Pero no aspiramos a mucho más. Nos aspiramos a formar parte de la historia de la televisión. Pero seguramente en el corazón de mucha gente sí vamos a estar, ¿no? Porque nosotros el cariño en la calle, en las encuestas en la puerta 55 del Bernabéu, en el Camp Nou, en todas partes notas que está la gente ahí. Y en cualquier rincón del mundo, que es flipante, no solo en España, sino fuera, lo que hemos conseguido, no sé si es innovar, pero es divertirnos. Yo digo siempre, jo, salimos cada partido, salimos a jugar a las 12 de la noche con muchas ganas. Que no se nos acaben las ganas, que eso sería preocupante. Tampoco me preocupa mucho, no me preocupa mucho si estamos más cerca o más lejos. Aunque es verdad que estamos muy cerca, ¿no? Más cerca que nunca. Eso es que nos va bien. Pero lo que era más importante era hacer lo que nos gustara, sentirnos cómodos. Y nos costó un tiempo, ¿eh? Este es el quinto año, la quinta temporada, y nos costó encontrar el sitio. Incluso a mí me costó encontrar el sitio. O sea, ahora me siento cómodo. Sé dónde vamos, sé lo que hacemos, la información por encima de todo, las imágenes que llamen la atención, las imágenes de impacto. Y luego tenemos que mojarnos la opinión. Aquí sí nos mojamos, ¿no? Y la gente valora, yo creo, que un poco eso. ¿Qué dicen estos? ¿Qué opinan estos? Sobre todo la información por encima de todo, las exclusivas. Yo creo que Jugones ha aportado algo distinto. Información con noticias con mucho ritmo. Tenemos 30 minutos, y en 30 minutos tiene que estar todo, ¿no? Entonces, además, también apostando por el motor, por la Fórmula 1, por las motos, algo que otras cadenas no hacen. Entonces, hemos intentado también abrirlo al polideportivo y buscar llegar a todas las sensibilidades, ¿no? Entonces, creo que lo estamos consiguiendo. Yo creo que la gente, los partidos son en abierto. O sea, la gente ha visto los partidos ya. Tampoco le hace falta mucho que insistas en los partidos. La gente los ha visto y todos en abierto. Tenemos que darles otra óptica del partido. Analizar más allá. ¿Qué ha provocado? ¿Qué va a hacer Lopetegui después? ¿Qué está pasando en Rusia, de verdad? Porque en Rusia van a pasar cosas. Va a ser interesante saber cómo evoluciona. Y además, con otro detalle importante, no perdamos la perspectiva. O sea, está el Mundial, pero también está pendiente qué pasa con Cristiano Ronaldo. Es importante. O quién va a ser el entrenador del Real Madrid. O sea, pasan cosas durante este Mundial y es qué jugador interesa a determinado club. El mercado de fichajes sigue abierto. O sea, el Mundial sí, por supuesto. Ojalá España llegue muy lejos. Y luego, además de seguir lo que pasa en el Mundial, también la perspectiva, de no perder la perspectiva de que aquí, en España, van a pasar cosas con los fichajes. Y además, el chiringuito es otra cosa. O sea, tú puedes ver todos los partidos de fútbol, pero cuando llegue a las 12 de la noche quieres un debate sobre qué está pasando de verdad, ¿no? Ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que la gente que vea los partidos que quiera, en el bar, en su casa, donde quiera, y a las 12 de la noche, ahí estamos. Estaremos nosotros igual. Es que el otro día me preguntaban qué va a cambiar la temporada que viene. Y yo siempre digo, pues, lo sabré cuando esté en la playa, tomando el sol y pensando, ¿no? Porque lo importante es acabar la temporada. Hemos hecho una temporada fantástica. Hemos batido récords en el chiringuito, récords en jugones. Estamos bien, estamos felices. Pero yo creo que estamos en un momento en el que hay que acabar la temporada, divertirse con lo que estamos haciendo, pero la planificación nunca en caliente, ¿no? Si no es bueno estar en la playa, estar viendo programas de televisión, me iré a Estados Unidos, veré qué hacen por ahí, y también en contacto con los demás compañeros, a ver qué nos sale, ¿no? Pero aquello de inventar secciones, vamos a hacer una cosa nueva, no, el chiringuito va sobre la marcha, van surgiendo cosas, nacen secciones que no te imaginas, funciona, un día haces una cosa y funciona. O sea que es un poco eso. Y en jugones seguir muy cerca de la actualidad, marcando sobre todo la información. Tenemos que ser los mejores dando información, ¿no? Tanto en jugones como en el chiringuito. La información por encima de todo y luego lo decoramos en función del tipo de programa, de formato y de horario.